El ladino es el lenguaje que hablaban los sefardíes y que siguen hablando hasta el día de hoy en varias comunidades judías del mundo. Para explicar lo que es el ladino tenemos que entender la propia historia de los sefardíes. En España hasta la expulsión vivieron los judíos durante más de mil años y muchos de ellos hablaban el castellano antiguo o el romance. Podemos pensar para entender un poco qué era el idioma que podemos leer en los antiguos libros del Quijote de Cervantes. Los judíos que vivieron en España salieron con la expulsión en 1492. De aquí se llevaron muchas cosas. Se llevaron los recuerdos, se llevaron las canciones, se llevaron parte de la gastronomía y se llevaron el idioma. Este idioma de hace 500 años fue conservado en su corazón como una forma de homenaje a esa patria perdida. De allí se explica que hayan mantenido el idioma durante tanto tiempo. Este idioma que tiene sus raíces en el castellano medieval fue conservado y llevado a las diferentes tierras donde viajaron los judíos en esta diáspora. De allí que dependiendo de cada zona donde vivieron los judíos, sefardíes tengan influencia de los lugares en donde vivieron. Por ejemplo, en Turquía adoptaron palabras turcas o en los Balcanes o en Salónica o en Marruecos. De hecho, el ladino en Marruecos tiene una derivación que se llama jaquetilla. La característica más relevante del ladino es que suena mucho a ese castellano medieval. Sin embargo, esta lengua sigue viva aún. Otra de las características que tiene esta lengua es que conserva sonidos que se usaban en la época medieval. De allí que, por ejemplo, mujer se diga muller. Y así con otras palabras como hierro, fierro, etcétera, que han conservado esa pronunciación. El ladino, lamentablemente, está en decadencia. Si bien hay algunos esfuerzos de algunos grupos y organizaciones por recuperarla, cada vez son menos personas las que lo hablan. Según las últimas estadísticas, entre las personas que lo estudian y las que lo hablan, tendríamos unas 130.000 personas. El futuro de esta lengua realmente no lo sabemos. Si sigue todo como hasta ahora, probablemente en las próximas generaciones ya nadie hablará al ladino. Sin embargo, como hay algunos esfuerzos de algunas organizaciones por recuperarlo, quizás el ladino encuentre un lugar en el futuro de las lenguas que hablamos en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!